Música Recibimos en este cierre de América Business Forum a una de las mayores estrellas del cine de Iberoamérica Estrella de cine, de televisión, hoy productor Un cierre de lujo que nos vamos Recibimos con un fuerte aplauso a Guillermo Franchella Bienvenido, vice amo Bienvenido, vice Gracias por estar Placer, buenas noches Bueno, nos acomodamos por acá Como no Tu perfil me dijiste que era este, ¿no? Estamos bien, no hay perfil Con actores de cine no es fácil Y si están en Uruguay es como estar en tu casa para vos Es como estar en Argentina Vine muchas veces Me siento muy cómodo, me da mucha felicidad venir En una época venían muchos de vacaciones En enero Con mis chicos chicos Hace un tiempo que no vengo, miren por los premios platino En este mismo lugar En este escenario Este escenario, exactamente Que fue un evento extraordinario Que es el Oscar latinoamericano De algún modo O de lengua hispana Y siempre Pequeños y grandes momentos Que viví aquí en Uruguay Siempre fueron muy placenteros Hay como un feedback Con una muy buena energía Que me hace sentir muy cómodo A mí, a mi familia Mis hijos Vienen muy seguido Así que me pone feliz estar acá Bueno, estamos felices De tenerte acá con nosotros, Guille Un poco le voy a hacer una recorrida De tu trayectoria Hablar un poquito de todo Contame de los inicios Porque vos sos alguien que Como a muchos nos pasa Tenía un sueño Pero no necesariamente Empezaste trabajando de eso Te diste cuenta Que quería ser actor Pero dijiste Es difícil vivir de eso Al principio Hiciste un montón De pequeños trabajos antes, ¿no? Sí, hice muchas cosas Yo creo que todo Tiene que ver con Con una vocación, ¿no? O sea Yo hablo muchas veces eso De la importancia Que es poder tener La vocación De que creo que Desde el ciclo escolar De algún modo Hay que incentivarlo Eso Cuando un chico Termina el colegio secundario Con una vocación Medianamente Definida Qué es lo que quiere Con qué objetivo Quisiera iniciar El camino Hacia la adultez A un posible A un posible Profesionalismo De alguna actividad Te hace sentir pleno Te hace sentir muy feliz Yo me acuerdo Que terminaba el secundario Y les preguntaba A mis compañeros ¿Qué vas a seguir? Y abogacía Y otro medicina Y arquitectura Y digo, ¿te gusta? Yo decía, no sé Mi papá es arquitecto O sea, se metían Como por inercia Se metían Sin tener La decisión tomada De que era la carrera elegida Yo me acuerdo Que terminé Mi colegio secundario Y estaba desorientado Porque lo único Que quería era actuar Y mi papá y mi mamá Que fueron siempre Mis bastiones Que colaboraban Tanto conmigo Me ayudaban todos Me decía No, ¿quién te va a impedir Que sigas eso? Pero busca algo paralelo Para comer Y ella armó Porque no creo Que tengas las posibilidades De vivir de esa carrera Es complejo Entran pocos Y yo, sí, ¿qué hago? Entonces me acuerdo Que me hice un curso De orientación vocacional Y la psicóloga Me vio que volaba tanto Que me prestó Sus servicios Para psicoanalizar Me dijo, Dios mío Yo no creo Que sea necesario Psicoanalizarme Porque volaba mucho Era lo único Que quería Era vivir De esta creatividad Que yo tenía En la cabeza Cosa que Para mí Era muy significativo Viste cómo es En la actualidad Que los chicos Todos que tuvimos Niños en edad escolar La palabra Me aburro Es una desesperación Para los padres Hay que hacer algo ¿De dónde vamos? Y me acuerdo Que yo le preguntaba Le hablaba a papá Y dice Papá me aburre Me miraba Y me decía Jodete O sea Y yo les juro Que ese ocio Ese aburrimiento Te genera creatividad Te genera pensar Te genera formar Hoy yo A veces voy a comer Con amigos Matrimonios jóvenes Que tienen hijos chiquitos Y llegan con la tablet Al almuerzo O a la cena Y dicen No, si no tienes la tablet No me come Y yo una cosa Digo ¿Cómo no te come? Porque no tienes la tablet Sacásela a la tablet Que no coma O sea Pero hay como Algo que Que te impide volar Que te impide Generar algo Que para mí Fue de enorme utilidad Entonces en mis comienzos Quería Pero obviamente Como decía mi padre No era sencillo Entonces trabajaba Estudié periodismo Me encantaba el periodismo Este periodismo El oral No me gustaba tanto El escrito Me gustaba formular Una entrevista Y paralelamente Me dedicaba A la venta Y hacía ¿Eras buen vendedor? Y hay un poco De actuación En la venta ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Y bien? Hay un momento Que a mí me generaba Yo tenía inmobiliaria Primero trabajaba En un inmobiliario Entonces cuando mostraba Una casa No esconder la humedad Pero sí Mostrar El atractivo Que poca luz tiene No vaya a creer Había como todo Algo que a mí me gustaba Porque cuando se generaba La venta Era extraordinario Porque a veces Vendías algo Que era imposible De vender Este Pero Vendía Vendía lotes Vendía casas Trabajé Trabajando en títulos De capitalización Siempre fui muy activo Y después Empecé a poder Empezar a trabajar En televisión Haciendo las primeras Participaciones chiquitas Entonces ya Un poco me conocía Entonces cuando iba A tasar una casa La gente decía Hay una cámara oculta Acá y atrás ¿Viste dónde era? ¿Haciendo conocido Ibas a tasar casas? Sí, porque seguía Con la inmobiliaria Porque haciendo vuelos No podía vivir Entonces seguía Trabajando en inmobiliaria Está muy bien Guille ¿Y en qué momento De tu carrera Es ese punto de inflexión Donde te das cuenta Que ya sos popular Que ya la gente te conoce Que ya decís Bueno ¿Podría empezar a vivir de esto? No estaba tan seguro De poder vivir de eso Pero me daba cuenta Que no podía ser Algo paralela Paralelo Que mi entrega Tenía que ser total Yo estaba Absolutamente convencido Yo creo que habrá sido Después de los primeros ciclos Que hice Participé De una tira diaria De unos unitarios En la década del 80 Y yo veía Que tenía continuidad Que terminaba una Porque a mí me costó Muchísimo entrar Muchísimo Pero cuando empecé a trabajar Ahí empecé a tener Una continuidad Que nunca me armó Entonces No era que con los sueldos Yo podía vivir Pero sabía que si Me generaba una distracción Tener una actividad paralela Entonces dije Me quiero dedicar a esto Y le puse Mucha tenacidad Mucha constancia Tuve baches Tuve pros Porque es una carrera Hoy mis hijos Que la continúan Yo les digo Me encanta Que puedan vivir de esto Pero que es una profesión Muy especial Tiene muchos paréntesis Ni que hablar ahora Que no hay tanta ficción En la Argentina Entonces Si no entras a trabajar En la novela O dos novelas Que hay en el año Te quedas bollando Todo el año Y no está bueno O sea que trato De generarles Que esto Y prevenirles Que esto ocurre Porque me ocurrió Después tuve una continuidad Que nunca me armó Y después si pude vivir De la profesión Y después yo ya empecé A darme cuenta Que lo que hacía gustaba Que lo que hacía Provocaba algo O generaba en el productor Confianza en mí En el autor Confianza en mí Y esto Me daba Una fortaleza Para tener Esa continuidad Que era permanente Entonces ya Antes de protagonizar Yo protagonicé M9 88 Un ciclo que se llamó De carne somos Pero antes de eso Hacía muchas novelas En distintos canales Telecomedias A veces hacía temporadas De verano Mar del Plata O en Carlos Paz Y entonces Me daba como Una enorme Entereza Y confianza En que podía continuar Guille Y en los últimos años Has dado un vuelco De lo que ha sido La comedia Al cine Más bien dramático ¿Eso qué responde? ¿Puede ser que el drama De más prestigio Que la comedia? ¿O por lo menos Que se percibe eso? Siempre se la consideró De otro modo ¿No? Incluso en la época Con los premios Mejor actor Y después Mejor actor De comedia Como que Hay como un género No menor Hoy ya no está Tan minimizado La comedia Yo que transité Ambos géneros Te puedo asegurar Que es Cien veces más difícil La comedia ¿Y en tu caso Ese cambio de timón Tiene que ver con qué? Con buscar un poco Ese lugar El cambio de timón Era Tenía ganas De poder transitar Contenidos heterogéneos Contenidos Con un poco Más de profundidad Tenía ganas Que muchos directores Que yo respetaba Y admiraba tanto Me convoquen A los efectos De poder probarme Y que vea Que también Se puede convertir En un éxito Algo que no sea comedia A veces los productores Me decían No toquemos nada Guillermo Hay un público cautivo No cambies Pero yo tenía Pero yo tenía muchas ganas De que Y empezó Empezó a tener Porque yo los comprendo También Cuando sos alguien Muy popular Muy conocido Un autor Que escribe un texto Tiene miedo De convocarte Para hacernos Hacer un policial O hacer algo Totalmente diferente A lo que haces Y tu sola presencia Distraiga lo que ellos Han escrito Entonces Pero yo les decía Pero confíen Que se pueden distraer En el primer segundo Pero después está en mí O en el buen director En convertir eso En algo Que te olvides De quien lo está realizando Y así fue Yo tuve oportunidades Divinas Que me permitieron Mostrar una faceta Distinta Interpretativa Y al resto De los directores Una enorme confianza Por lo que Pudo ver plasmado de mí Y me generaron Una continuidad Que hoy Disfruto mucho Sin dejar la comedia Bueno, incluso Vos mismo corrias un riesgo Ellos corrían el riesgo De alguna forma De tenerte en cuenta De ponerte en ese rol Pero vos siendo exitoso En la comedia Nunca pensaste Che, la verdad Me vuelco a esto Y capaz que después Me iba tan bien Con la comedia Y si no me iba bien Con esto Nunca pensaste eso No tenías Segundos pensamientos No lo tomé Como un riesgo Es lo mismo que cuando Protagonizás un ciclo Por primera vez Y ponerle que Ese ciclo no es bueno No ha sido muy convocante Y digan Franchella no convocó Como que la culpa Es de quien protagoniza Y a veces hay un montón De elementos paralelos Hoy te lo digo Hoy A la distancia Con el tiempo Con las horas de vuelo Con tantos años En la profesión Hoy puedo hablarte Con ser de edad Pero Cuando comenzaba Uno tenía pánico Que no le vaya bien Porque capaz Que te podían echar la culpa Y de verdad Mucho tiene que ver Un buen guión Una buena historia Un personaje identificable Esta comunión Y esta empatía Que tengo con el público Tiene que ver Mucho con los personajes transitados Cuando tenés Una identificación En lo que haces Cuando alguien ve reflejado En vos En algún trabajo Y se ve él En el mismo O a un primo O al hermano O a un amigo Esto te genera Esa empatía Con el espectador Pero Era un riesgo Pero cuando empecé A transitar El tema comedia A algo O un thriller O un drama Como fue El secreto De sus ojos O El clan O Atraco O Animal La próxima película Que se va a estrenar Han sido Tremendas películas Y ese miedo No lo tuve Pero habían pasado Muchos años Ahora Y en toda profesión Uno se proyecta Inevitablemente Un jugador de fútbol Quiere ganar el mundial Un jugador de tenis Quiere ganar Wimbledon En tu caso Proyectándote como actor ¿Cuál era ese sueño? Te pegabas la cabeza De la almohada Y decías Algún día me gustaría Llegar a qué? Y el Oscar El Oscar Cuando era jovencito Y siempre ¿Pero de verdad Pensabas en el Oscar? Como algo imposible Primero por donde vivía Primero por no dominar El inglés Primero porque Porque era Meio imposible Que a un actor De Argentina Alguien lo convoque Para hacer una película En el extranjero El escenario Que después lo pude vivir De mejor película extranjera O de habla no hispana O de habla Perdón Foreign language O sea Del lenguaje extranjero No del lenguaje americano No Eso no lo pensé Y poder vivirlo fue Sin embargo Un día llegó Un sueño Contame eso Contame cómo se vive Un sueño Vivido Llegaste a estar ahí En la forma roja Subir Recibir el Oscar Indescriptible Fue algo hermoso Fue algo Primero cuando Fue seleccionada Por la Argentina Para Para competir Pero con 80 películas Dijiste No ganamos nunca Era muy difícil Después había que quedar Entre las 5 Primero había que quedar Entre las 10 Después de las 10 Queda entre las 5 Y después de las 5 Viajar Y a ver si Tenemos la posibilidad O fijate que En 80 años La Argentina Ganó solamente 2 La historia oficial Y el secreto Sus ojos Fueron Fue algo Indescriptible Fue algo Hermoso Y poder subir Ese escenario Ese escenario Que tantas veces Con mi hermano Que veíamos la ceremonia Hasta la madrugada Ese teatro Kodak Y las personalidades Que había Esa primera fila Subir Y mirar La primera fila De toda gente Que yo admiraba muchísimo De recibir El congratulation De Tarantino Y Almodóvar Fue algo Fantástico Inolvidable Para mí Y el estar ahí En la ceremonia Te dieron ganas De decir Me gustaría Pertenecer a este mundo La verdad que Me podría llegar A acostumbrar a esto ¿No te pasó? ¿De estar allá? En Hollywood Sí Lo que pasa que Creo que Me da un poco De miedo De interpretar Porque actuar En otro idioma Si no lo tenés Muy fluido Me da miedo De perder Esa frescura Que puedo tener En lo interpretativo Entonces yo sé Que se puede estudiar Por fonética Sé que podés Interpretar Estudiando la letra A rajatabla Estoy seguro Como me conozco Obsesivo como soy Que llegaría A cumplir el objetivo Pero no sé Si me sentiría cómodo Si podría tener Esta impronta Que suelo tener Desde lo interpretativo Quisiera ver Si puedo Y me da como Como temor Hay veces Luego de estas películas Que te mencioné Que me han convocado Para hacer alguna audición Pero no fui No, porque de verdad De verdad tengo No temor Pero temor A no poder interpretar Como desearía Yo creo que esta Es la gran asignatura Pendiente para mí El haber No aprendido inglés De jovencito Lo aprendí de grande Pero lo aprendí Con la fonética Con la gramática Entonces yo sé Yo sé todos los tiempos Los verbales Los auxiliares Y todo Pero mantengo Una conversación Y tardo tanto Que el otro me espera Me espera Y voy Ahora No, pero que le juro Que es paralizante El otro día Viajé a Nueva York Y tuve una anécdota hermosa Me siento en un restaurante Chipreani Con mi hermano Habíamos ido con mi hermano Los dos a pasear Y estaban en una mesa A dos metros Mío Woody Allen Digo yo tengo que hablar Tengo que hablar Y entonces la llamo a mi hija Que ella si pudo estudiar De chiquita inglés Y le digo Ayúdame Yo no Mandame una frasecita Algo Y me acuerdo que me pone Si papá Me escribían por fonética Entonces le me habló Me dijo Finally Finally Finalmente Que finalmente lo conocí Que era un sueño Que se yo Yo me acuerdo que comía Los ñoquis Y pensaba todo el tiempo En esa frase Y cuando se paré Lo llamo ser Se da vuelta Ay Porque decían que no quería Que a él no le gusta Tocar o hablar con nadie Yo lo encaré Que se yo Si yo pudiera hablar Estoy sentado con él Estoy seguro Pero lo descuento Porque me conozco como soy Pero a esto voy Te imaginas actuando Entonces yo ya estaba paralizado De que pueda armar El tiempo verbal Como yo quería Pero entonces le di Se lo armé Se lo armé bien Pero un aparato hablando Te imaginas Y él me miraba Como diciendo ¿Qué es esto Que tengo frente mí? Y me acuerdo Que alguien que estaba Le tocaba la espaldita Como diciendo Andá, andá, andá Y yo ya estás un segundo Dejame salvar Y lo hablé Lo pude armar la frase Pero nada Quiero decir Esta es mi respuesta Ante tu pregunta ¿Por qué no iría? Capaz que se da Capaz que tampoco es como Hace años Que sí tenía Esa asignatura Que me moría Pero hoy Alguna vez se podrá dar Estoy muy conectado Con mucha gente Que sí podría Pero también habría que Tener un tiempo para ir Y acá tengo mucho trabajo Así que bueno Estaba pensando En esta anécdota con Woody Que estabas en El rol invertido Porque a muchos Les pasa eso contigo Sí, está Franchilla Me gustaría saludarlo Una foto o algo ¿No? Sí, yo lo sé eso Y yo le pongo mucha garra Yo intento Yo soy muy respetuoso Con la gente Porque a veces Un día tuve un anonimato Que sí lo tengo Que sí lo tengo Cuando actúo Pero en la vida Es un poquito más contenido Un poquito para adentro Un poquito para adentro En momentos así Me encanta estar Como siento Que es Que es parte de mi vida Trabajar para un público Interpretar Con un personaje Estás más protegido Porque estás diciendo Una letra Estás componiendo Un personaje En estos casos Soy yo Y no Estoy como en el living De mi casa Me siento muy cómodo Pero muy cómodo Y más con Con esta devolución Extraordinaria Cuando la gente Tiene esa cosa Efusiva Es tan lindo Para un artista Es lo más hermoso Que te puede pasar Debe ser fuerte Lo que uno genera Sobre todo cuando sale De la Argentina De su país Hay una anécdota Muy divertida Que me contaron De cuando fuiste a Cuba Que el comandante Fidel Pidió conocerte ¿Es verdad? Si Fue muy movilizante Fue hermoso Porque fui Al Festival de Cine Latinoamericano En el 2003 Y me dijeron Guillermo Mirá que sos Más popular Que en la Argentina Y yo bueno Decía Yo me sentí Cuando llego Al aeropuerto Fui Te juro Recibido como un jefe De estado Era tan fuerte Lo que pasaba Que me llevaron A un hotel El emblemático Alguien que ha viajado A La Habana El Nacional Ese hotel Extraordinario Y fue recibido Por la comitiva Del hotel Así en una U Y yo aquí Esperan Yo llegaba dormido Con una gorra Y yo ¿Qué? Y se agobó Y fue algo Que de verdad No podía describir Lo que yo había vivido Y me contaron Todo el tiempo Que el comandante Fidel Castro Quería conocerme Y dije Bueno Porque todo Cuba Compone a Franchilla El chico de humor Este Con Con cada personaje Con Zambucetti Con la nena Con cualquiera Lo veían Lo veían Y de verdad Era algo Que no podía Caminar por La Habana Pero pasaban los días Y nunca vino Fidel No venía el comandante O alguien Que me mandaba hablar Y el último día Porque fue de sábado A sábado Que me volvía Para mi país Yo me volvía A la noche Y estaba el sábado En el hotel Ya con la valija hecha Estaban en la piscina Del hotel Y veo que entran Gente medio de fagina ¿Dónde van? Y me vienen A ver a mí Y me dice El comandante Lo quiere ver Y yo creo Entonces Me apuro Me ducho Me visto Y voy A un lugar No me acuerdo Creo que era Algo como El Palacio de las Convenciones Y Y llega Él Creo que eran las 6 de la tarde De fagina Estaba muy entero 2003 Que fue un Muy simpático Me veo Que me hace una sonrisa Que me genera un abrazo Y me dice Llegué tarde Y eran las 6 Y digo No comandante Yo estaba medio Ahí si me he inhibido Y me dijo la frase Que más me emocionó Que tú eres consciente De lo que significa Lo que significa Ser feliz a un pueblo Tú haces feliz a mi pueblo Wow Y ahí me hizo pasar Y me dijo ¿Qué tomas? Y eran las 6 de la tarde Una gaseosa Y si eres abstemio Y yo no No, no Y un mojito Y yo es claro Me comí un farol así Y no sabés lo que era Me tomí 13 Hasta balanga Ya nos reímos Ya nos reímos mucho Un alguien muy afable Muy agradable Que se interesó mucho En saber Fundamentalmente Cómo era mi vida Cómo habían sido mis papás A cuánta gente Generaba trabajo A partir de una película Un programa de televisión De una hora de teatro Cuánta gente podía trabajar Qué duración tenían esos ciclos Alguien muy comprometido Fue una plática fantástica Ahora Y todo esto que se genera contigo Un poco Este año El concepto es lo fuera de serie ¿Alguna vez te pusiste a pensar Cómo se explica? Que es talento Es ángel Es trabajo Es ¿Sos un mucho mejor actor ahora Que hace 5 años atrás? No No Pero es la pregunta del millón Como también te hablan Si la inteligencia es innata o adquirida La Qué sé yo Yo creo que es algo Es innato Yo creo que sí podés adquirir Perfeccionamiento Podés Tener técnicas De interpretación De vocalización De relajación De relajación corporal Hay un montón de cosas Que podés tener Y podés formarte Pero Creo que no hay ninguna técnica Nadie te puede enseñar A ser gracioso Por ejemplo Nadie te puede enseñar A tener timing A tener Impronta Repentismo Creo que Yo me acuerdo que Era de muy jovencito Algo me pasaba a mí Con mis amigos Cuando estábamos reunidos En un bar Y yo había salido La noche anterior Con alguien Y entonces Estaban esperando Que yo cuente la anécdota ¿Cómo te fue? Bueno Yo llegué Tocé el timbre Entonces yo empezaba A regresarle Como había sido Mi reunión Yo veía lo que pasaba Y los había tirados En el suelo Riendose Y a mí me generaba Me alimentaba De esa carcajada Y después Cuando lo pude Llevar a la práctica Con un texto Interpretándolo De verdad Sentí que estaba Como en mi casa Y eso fue Algo que es La naturalidad Cuando me preguntas El ángel Y bueno Eso tiene que ver Hay gente Que a veces vos ves Muy talentosa Pero que algo pasa Que no pasa La pantalla Y yo sé Que lo talentosos Que son A veces que son Actores de teatro Que en cine No demuestran Lo que en el teatro Lo tienen O al revés O gente que Cinematográficamente Tiene un vuelo Que teatralmente No pasa ¿Es distinto El teatro El cine La televisión ¿Qué te da una cosa ¿Qué te da la otra? El teatro La inmediatez El teatro Esto Por ejemplo El silencio La pausa El escuchar El ante algo Que decís O haces Lo que provoca Esa inmediatez No la tiene Ningún género La televisión Te da como Una popularidad Más masiva Te da Te da Mucho oficio Te da Mucha Mucha cancha Como diríamos ¿No? Pero siempre Hay un vértigo De Vamos que nos come el león Vamos a apurarnos Siempre hay que correr Para grabar Siempre para salir al aire Siempre hay menos Tiempo de cuidado Y el cine Es todo lo contrario El cine Hay mucho tiempo más Hay mucho tiempo De preproducción Tiempo de rodaje Tiempo de postproducción Entonces es un elemento Más cuidado Todos tienen lo suyo Todos tienen su encanto Creo que el teatro Es lo que más me gusta El teatro ¿Estás pensando En algún momento Volver a la televisión? Sí A mi la televisión Me fascina Siempre me gustó Lo último que hice Que recién lo vi Me dio mucha nostalgia Fue El hombre de tu vida De Juan Campanella Fue un ciclo De dos años divino Pero Volvería a ser Un unitario Por ejemplo Que es una vez por semana Algo cuidado Con un tratamiento Cinematográfico Eso sí lo haría Ningún problema Si tengo un buen texto atrás Me encantaría hacerlo Sí Guillermo Otra cosa que es increíble Es que vivimos en un mundo Que cambió Definitivamente cambió Con internet Con las redes sociales Como sos Una personalidad Que no tiene redes sociales Y sin embargo En un estudio Que hizo Google Hace muy poquito tiempo Saliste como la persona La personalidad Más influyente Del Río de la Plata Qué extraño ¿No? Eso ¿Cómo te tomó? Primero me sorprendió Porque Entre los diez primeros puestos Siete eran Youtubers Eran gente que vive Con las redes Pero creo que también Tiene que ver Un poco Yo Yo a ver No uso redes Y esto también llega A la gente que vota O la gente que Porque Fíjate vos Que en el segmento Que fui elegido Es entre chicos De 14 a 24 años Y los atributos Que encuentran Primero Ven muchos Mis contenidos En Youtube Hay millones de visitas De todos los ciclos Que yo hago Casado con hijos Pone a Franchela El hombre de tu vida Las películas Los reportajes Cualquier entrevista Y No No tengo redes Y mi respuesta Al no tener redes Creo que tiene que ver Con que No Parezco de la edad media Como que ¿Cómo puede ser Que no le guste las redes? Pero Yo Estoy peleado Con el tema De De que tu privacidad Sea compartida Es decir Yo veo gente Amiga mía Que tiene millones De seguidores Y comparte Bueno Anoche fui al cine Ojo Pero ¿Por qué? ¿Por qué cuentan Todo? Con mil lentejas Digo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Después se enojan Y después se enojan Cuando Viste Que desde el anonimato Hay mucha crueldad En En la respuesta Entonces Contestan Y se enojan Y siguen enganchados Son gente muy inteligente Y digo ¿Pero por qué aceptaste ese juego? Yo creo que está bueno En las redes sociales Para difundir un trabajo Me acuerdo Me estoy dando cuenta Que si no Queras atrasado del mundo Hoy hasta los contenidos Hasta la ficción Pasan por Por las redes Yo entiendo Ese universo Pero no puedo tenerlo Porque no puedo Aceptar Que sea invadida Mi privacidad Y eso también Les llega a ellos Y eso Por eso también Generó Esta convocatoria Tan masiva La gente de Google Me decía Este digo Sorpresivo Porque El segundo puesto Quedó muy lejos de vos Y nada que ver Con las redes Pero es llamativo Pero Es como cuando te dicen Cuando te miden el target A ver a qué segmento apuntás Y me decían ellos mismos Que vas del abuelo Al nieto El hombre La mujer Clases sociales diferentes Todo Y bueno Eso es una masividad Pero también mucho amor Hacia A lo que uno ha hecho Y la identificación Que tienen con los personajes Que me tocaron En suerte actuar Sos el ejemplo viviente Que se puede ser relevante Importante Influyente Y no estar en el mundo digital De hoy O por lo menos No de forma tan activa Y si Nacho Si Se puede Absolutamente se puede Repito No niego la tecnología Pero A veces Yo estoy haciendo en este momento Una obra de teatro Que quiere Y puede viajar a Buenos Aires Se las recomiendo La he dirigido No estoy actuando Que está basada En una película italiana Que se llama Perfectos desconocidos Que justamente Yo hice la adaptación Para teatro Y fue el estreno mundial Porque se hizo en Italia Se hizo en España Pero la película No la obra de teatro Y esta obra Justamente habla de esto De los celulares Son cuatro matrimonios Que se encuentran Y la dueña de casa Propone un juego Que es Sacar los celulares Colocarlos arriba de la mesa Y compartir entre todos En altavoz Los whatsapp Los llamados Todos los mails Todos los clientes Se imaginan La que se arma Nadie quiere hacerlo Nadie quiere Porque Hay secretos Que no es solamente Algo relacionado Con la infidelidad Tiene que ver Con esta cosa De la invasión Uno va manejando el auto Tiene el bluetooth puesto Estás con un amigo Te llama tu madre O una amiga O un amigo O tu esposa O un hijo No tenés ganas Que esa conversación También la escucha Aunque sea tu amigo Entonces Habla de eso Y es interesantísima Y de una enorme efectividad Porque es lo que estamos viviendo hoy Ahora Inés Ahora Tenés Por primera vez O corregime si me equivoco La primera oportunidad De dirigir De alguna forma De volver Todo eso que vos aprendiste Toda esa formación Y esa influencia Que tenías Hace un rato En el mundo De las redes sociales En general La tenés con los actores Ahora estás coacheando actores Ha sido hermoso el proceso Yo había dirigido Pero había actuado Paralelamente en la misma obra La cena de los tontos Con Adrián Suárez Pero Esta la dirigí Y la adapté Y fue un proceso Y fue un proceso extraordinario Porque pude volcar Y transmitirles A ellos Y ellos Con una avidez De escuchar Porque al actor Nos gusta que nos conduzcan Que nos orienten Que hay avidez De entender Que quiere el director Para donde tengo que ir A veces los directores Te dejan un poco Lo bien Te hacen Eso es lo que quiero Pero a mí Me encantaba Conducirlo Si soy el piloto Del jumbo De algún modo Encontrarle Eso que ellos No pueden encontrar Y fue divino Se genera eso Esta empatía O este timing Que hablo Se lo metí en forma No sé Endovenosa Y el resultado Es extraordinario Contame algo Que hayas aprendido En este proceso De dirigir Algo que no te imaginabas No lo veas Y decís Bueno, ahora que dirijo Me doy cuenta de esto Que es importante Cuando manejas Gente, un equipo Actores Escuchar Yo soy muy respetuoso Por escuchar Porque primero El actor Está ávido De que le hagas Una marcación Que 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 no le digas Bien por ahí Ahí está muy bien No, no, no Dame por qué Por qué crees que haga tal cosa Entonces Creo que tenés que tener Mucha claridad Y mucha seguridad En poder Responderle Al actor Por qué crees esto Si te preguntan Por qué crees esto Y darle una explicación Que sea lo suficientemente Sólida Como para que se entienda Que no es un capricho Que yo sé a dónde va Porque antes Que ellos tengan el texto Hacía un tiempo muy largo Que lo tenía Y lo que yo tenía acá en la cabeza Era lo que veo hoy plasmado Y veo el resultado Y es algo extraordinario Cuando a alguien Le decís Al actor Que haga una pausa En tal lado Y que diga Ese texto Dos segundos después Y ves lo que genera La platea Es indescriptible La sensación Que es para un director Y también para el actor Porque le genera Mucha confianza Y te siguen Porque lo que le hiciste Probar Se logra Y con creces Y es maravilloso Maravilloso ¿Qué rol ocupa tu familia Dentro de todo esto? Es un tipo ¿Es un tipo Familiero? No tanto Es una contención Muy unidos Pero Viste cuando Yo tuve una familia divina La que mamé Papá, mamá Abuelos Hermano Y siempre soñé Y siempre soñé Con que la que yo arme Tenga coincidencias Con la que mamé Y tengo una familia La que pude formar Extraordinaria Con una compañera Marenés De toda mi vida Llevamos 30 años juntos Y con dos hijos Maravillosos Que de verdad Somos medios Claneros Estamos muy unidos Hay un código De mucho humor Entre nosotros De mucho respeto De todos Yo soy su fuente De consulta Pero ellos también Son mi fuente De consulta En muchas cosas Aún conservo A mi mamá Se lo escuchaba Recién Muchachos Que hablaban De mamás De 93 95 97 La mía tiene 98 Y cognitivamente Está extraordinaria Motrizmente No Está débil Está Pero Todo Hablé hace un rato Con ella Me dice Que ya fue el evento Guillermo Me dijo No Aún no mamá Lo va a hacer Dentro de un rato Pero es algo Que tiene Y ese amor Que me ha dado Desde que nací Y esta cosa De saber Que siempre la tengo Que no tuve la suerte Con mi papá Que lo perdí Muy joven Lo perdí a los 60 años Pero a mi madre La pude conservar Hasta el día de hoy Y sana Y en sus cabales Y es Bueno Y es realmente Algo Algo maravilloso De poder vivir Y paralelamente La familia De mi esposa También tenía Esos valores Y tiene esos valores Mi suero ya no lo tengo Porque tengo a mi suera Pero digo Logré Esa comunión anhelada Y yo creo Que es mi columna No Estoy convencido Que es mi columna vertebral No hubiera sido sencillo Vivir este proceso Esta vida Que yo llevo Sin una contención Sin una tranquilidad De llegar a casa Y bajar Y tenés dos chicos Que te están siguiendo Un poco los pasos En esto de la actuación Y del cine Sí Ambos Y me pone muy feliz Que puedan estar trabajando Yo Ana cuando terminó El colegio secundario Le pasó lo mismo que a mí Y me dijo No sé qué hacer Yo la miraba Lo único que quería Era trabajar como actriz O estudiar teatro Canto, baile Porque ha hecho todo Estudió todo Pero me dice Capaz que me meto Como psicopedagoga Y yo la miraba Porque quería tener Como un título O algo O algo que Y yo justamente Le estimulé Lo contrario Y dije Si lo único que querés hacer Es esto Si lo único Que amás es esto Hacelo Yo te voy a acompañar Ojalá Le previne Que puedas tener Esa continuidad Porque como repetí Y repito una vez más Es una profesión Riesgosa Es una profesión Que no tenés Esta posibilidad De la seguridad De tener siempre trabajo Y entonces Viste Cuando te generan Cierta inestabilidad emocional No es bueno Más allá que tengas Es difícil Es difícil Es difícil Es una actividad inestable Y sos consecuente Con esto de Seguir de alguna forma Lo que uno quiere hacer La pasión El sueño Que uno tiene Y cuando te va mal ¿En qué pensás? Porque me imagino Que la carrera Tiene altibajos Que la profesión Tiene altibajos Sí, claro Más en esta profesión Que decís que tiene altibajos Y porque te generan Viste Autoestima Es lo anímico Es lo anímico Que va como cambiando Como Es empezar a obtener seguridad Es empezar a A generar ¿Intentás dejar los soldos? ¿O intentás de alguna forma Con quién vas a trabajar? Contame Tiene personalidades diferentes Nicolás Su primer trabajo Fue Corazón de León La película que hicimos juntos Esta fue una idea De Marcos Carnevale El director Que cuando le dije ¿Y quién pensás En el personaje de mi hijo? Me miró y me dice En el tuyo Digo No No está formado todavía Me daba como mucho miedo Por él Una exposición Un largometraje conmigo No quería exponerlo Nicolás empezaba A estudiar teatro Empezaba a tener Las primeras armas Pero Y hubo una reunión familiar Me acuerdo Y yo ¿Qué se hace? Y me dijo Yo no voy Porque vos sos mi papá No quiero Si yo hago una audición Un casting Y de verdad me siento cómodo Y veo que puedo Bueno Vemos Pero primero quiero hacer una audición La hizo Yo no fui No quise presenciarla Este Y me llamó el director Un mediodía de un sábado Y me dijo Extraordinario Con una naturalidad Que parecía como que Era de toda la vida ¿De dónde vino Su naturalidad? Bueno No lo sé Pero fue O sea que se lleva en la sangre Fue algo Algo esto Esto genético Que a veces Uno ignora Cómo es lo genético El otro día Un amigo mío Iba detrás mío Y yo iba caminando Con Nicolás Y él Desde el celular Nos filma Y me mostró La filmación Era tan gracioso El andar La caminata Era como calcada Era una cosa Que si lo ensayábamos No se podía dar Era perfecto Y esto tiene que ver Con lo genético Y creo que también Les pasa lo mismo Pero ellos son Con personalidades Muy diferentes Nicolás Me acuerdo que En esa película Todo el tiempo Vivíamos juntos Ahora vive solo Me pedía pasar la letra Entonces yo le dije Al director La dirigís vos Pero lo tengo en mi casa Te imaginás Le voy a marcar Voy a tratar de pasar letra Para que se sienta cómodo Sí pero no Hasta ahí Me decía Lo tenía todo el día Conmigo Nico por acá Por acá Todo el tiempo No Nicolás No Por acá Por acá Por acá Pero me gustó tanto Porque llegó al set Con una seguridad Porque le habíamos pasado Cientos de veces Las tomas Que llegó muy cómodo Joana no Joana no quiere pasar letra Conmigo Ella es muy segura Me dice A ver Pero ¿Cómo lo harías vos? Entonces quiere que yo Medio le actúe Pero ella no pasa conmigo Y entonces ella fija Y de algún modo Después lo hace Y me hablan Que lo hace muy bien Y cuando la puedo ver Lo compruebo Que es muy natural Muy verosímil Pero tiene otra forma No le gusta tanto Pasar conmigo Se intimida O no quiere Ahora Guille Y esa influencia Que tenés Ese ángel Que claramente Tenés con los jóvenes Tenés con los actores Que dirigís Tenés con los chicos ¿Nunca pensaste En usarlo para algo más? ¿Nunca pensaste En usarlo Para alguna causa? Para la política? Para Pero creo que Esto que hago Es porque lo domino Porque lo sé hacer Me siento capaz Me siento idóneo Me preparé mucho Tengo Cerca de 40 años De esta carrera Entonces De algún modo Puedo hablar Con alguna propiedad Tengo conocimiento Me formé Creo que Para Meterme En algo Que hago agua No me animaría Puedo tener Un pensamiento Político Puedo tener Algo Pero Creo que Hay que tener Conocimiento Tengo que tener Una cierta sabiduría Para ejercer Para ejercer un cargo Público Para Para una causa Posiblemente Pero Todos se hablan Con una naturalidad ¿Y por qué no sos Presidente de raza? ¿Cómo hago? Olvidate del saber Olvidate de la experiencia ¿Es algo que te seduce? Es algo que La verdad Yo si estuviera En esta posición Haría Cosas Esto lo cambiaría ¿Qué cosas ves De la realidad Hoy que decís Che, esto habría Que cambiarlo ¿De qué tenés Una mirada crítica? No, creo que hay que tener Repito Porque si no Esto Es lo que ocurre Yo lo vivo A diario Con el periodismo Esta demanda De opinión Que hay De todo Te preguntan De todo Hay que tener Como una opinión Formada De todo Y hay un momento Que un simple mortal No puede tener Esta claridad ¿Qué te parece Esta persona? ¿Qué te parece Esto del acoso? ¿Qué te parece Lo del aborto? ¿Qué te parece? Entonces hay un momento Que hasta en un estreno Se convirtió en un martirio Todo Pasa un estreno Y te preguntan En el momento Que estás entrando Por un tema Que de verdad Tenés que responder Pero con cierta solidez No podés responder Por ser celebrity Entonces hay que contestar Y si no contestás Sos una meba Te quedás en el medio Hay que comprometerse ¿Comprometerse con qué? O sea ¿Con qué seguridad Tenés que tener Para responder De todos los temas? Yo soy muy respetuoso De todos Repito Muy respetuoso Y obviamente Si es algo Que quisiera tener Un compromiso Por algo Lo hago Sin duda alguna Sin duda Pero creo que hay que ir A fondo Porque hay mucha demagogia Yo a veces veo compañeros Que vamos En un premio Vamos por los inundados Y cuando bajan Del escenario ¿Qué pasa? Mañana te vas No, van a comer Se olvida Pero hay como una cosa De ponerle cartel Los conozco Hay muchos Que los conozco De verdad Y no creo No creo Viste A veces me pregunten Con un cartelito Una foto Un video Por una causa Y sin duda Que lo hago Ahora después Termino y sigo Y me olvido de esto Ahora Si me meto Y si digo Públicamente Hago Y me conoces Con lo obsesivo Y meticuloso Que yo soy Me meto con el alma No me puedo meter Solamente Por la galerí Para Mirá que bien Las palabras que dijo No, no O te metes O no te metes Tenemos muchos argentinos Que nos acompañan ¿Qué mirada tenés Del país? Un poco ¿Hacia dónde va? Tenía una posición respetuosa ¿Cómo veo mi país? Sí De esto me podés opinar ¿Eh? De esto me podés opinar Acá sí Por supuesto que sí ¿Cómo no? Ahora estamos en Uruguay No, no, no Pero por supuesto que sí No, no Bueno Hubo una transformación Muy brusca Nacho Venimos de 12 años De un gobierno Hubo un cambio Muy Muy grande Yo creo que la gente De ahí las urnas Dieron su veredicto Y ganó Ganó Mauricio Macri Ganó Mauricio Eugenia Vidal En la provincia de Buenos Aires Mucha gente Creía que era algo impensado Pero ganó Y ganó con creces Porque creo que la gente Necesitaba ese cambio Como el famoso título del partido Cambiemos Y hoy estamos viviendo esa transición La transición no es sencilla Siempre hay un costo y un beneficio Creo que falta mucho todavía Pero tengo un grado de optimismo Tengo esperanza Yo estoy convencido Yo estoy convencido Que gente bien intencionada Gente que quiere mejorar Quiere encontrar Pero Cuesta El costo es muy grande Esta herencia no es solamente Del gobierno anterior Esto viene de décadas Y décadas de Argentina Encontrar Y ver ese país Que todos anhelamos Donde lluevan las inversiones Inflación cero Seguridad Fantástica Credibilidad Verosimilitud Es todo Una expresión de deseo gigante Pero creo que es una tarea difícil Pero repito Me preguntás Confío Creo Y tengo la esperanza De que No inmediato Pero que vamos por la buena senda Bueno muy bien No te vamos a preguntar Del acoso Ni del aborto Pero si quiero compartir contigo Un corto que hiciste Para una Campaña de ropa Por una marca argentina Que ganó el festival de Cannes Y tuvo un montón de premios Que es cortito Duró un minuto y medio Y creo que habla de algunas cosas Que está bueno comentar contigo A ver si lo podemos ver Se llama Conexión Real En pantalla se llama Conexión Real Exactamente ¿Qué nos pasa? Nos tenemos tan cerca y no nos vemos No nos hablamos Todavía Estás a tiempo Si el tiempo no existiera Tal vez no me importaría Sabes que miraba esto y un poco pensaba en la distracción No solo de la tecnología No solo de la tecnología sino de la vida cotidiana De la rutina Que nos hace olvidarnos de las cosas importantes Pasar tiempo de repente con la familia Con los afectos Las cosas que uno quiere Esos sueños que uno de repente tiene Y capaz que postergó Creo que esto tiene que ver mucho con eso Mucho Mucho Y esto de Como decía El texto De este corto Que ya no nos miramos a los ojos Y es así Si vos No sé A veces me detengo en un semáforo Y veo cruzando a la gente por la calle Que de verdad El 90% está mirando para abajo Se tropieza Se cae Y siguen Pero estamos todos un poco así Porque como yo te digo Que no uso redes Pero estoy mirando para abajo Muchas veces A veces le digo a mis hijos Pará con el teléfono Y si vos Porque yo también lo uso Y es verdad Yo también lo uso No con redes Pero con Con Whatsapp Y hay veces Que me parece espantoso Pero me he visto manejando Y a veces también mandando un texto Que me parece una locura Ya no lo estoy haciendo Yo dejo el teléfono atrás Porque un día Me puede pasar algo O puedo hacer que a alguien le pase algo Pero estamos así Estamos de alguna manera Viviendo algo Que si hace años Pasara Y te decían que iba a ocurrir esto Pero que ha cambiado todo tanto Que a veces te parece Que hay una evolución Pero en muchos casos Hay una involución Fijate en el lenguaje Pero que de verdad De verdad lo siento Yo no te digo Hace 30 años Hace 15, 17, 18 años Haciendo televisión El texto El lenguaje Era muy cuidado Nosotros Un día me acuerdo Que dije en una novela Dejate de joder Y desde el control Y desde el control Me dijeron Jorobar Y ya no me decí O no me dan pelota No, decí no me dan bolilla Cosas como Hoy el mayor de los insultos Se puede decir a las 3 de la tarde Y vos te quedas perplejo Porque no podés creer De esta involución del lenguaje Te hablo de la involución En todo sentido En conectarnos En de verdad Estar Y entender Y comprender Yo creo que Que es de sabios Saber separar No renunciar al avance Pero si encontrar un equilibrio Que tal vez Yo tampoco lo tenga Pero hay que ir en esa búsqueda Para terminar, Guille Y esta se la dice A Jorge hoy Más temprano ¿De qué forma Te gustaría que te recordaran? ¿Cómo? ¿De qué forma te gustaría Que te recordaran? Falta mucho para eso Falta mucho Sí Ah, bueno Pero algún día Muchísimos, muchísimos años Nada Como cuando dicen ¿Qué frase querés que escriban? ¿O qué palabra? Nada Me parece que eso va a estar En cada uno Yo mi meta Es la que transito Todos los días Cada objetivo trazado Intentar cumplirlo En lo personal En lo laboral Yo recibo Mucho amor Y yo Me siento muy feliz De mi presente Que no es de ahora Llevo muchos años Con este idilio Con la gente Y es realmente Maravilloso Así que Me da la impresión Que Que como cuando me cruzo Con un transeúnte Ocasional Cara a cara Y el transeúnte Sonríe Y baja la vista Porque me vio Me parece que Que puedo ser recordado Con esa sonrisa también Guillermo, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!